Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarles! Soy Gina Ibarra y estamos hablando de Mamá a Mamá. Entramos con Happier de Marshmallow Bastille, género Dance Electrónica. Así, así. Este, Tobón, ¿cómo estás, Tobón? Cada vez me da más gusto verte, Tobón. Fíjate, fíjate a lo que hemos llegado, la añoranza. Tobón en los controles. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, dicen las abuelitas. Angie Cabrera en la producción. ¿Cómo estás, Angie? Por allá está también mi querido Dani Danonino. Dani Vaginas, como esente de producción. Y están ustedes. Y oigan, hice ahora 45 para llegar aquí a la oficina. Yo no estoy para decírselos ni ustedes para... Bueno, no estoy para contárselos, pero no así estoy, porque si vienen para acá, tomen sus precauciones. Yo no sé si ya se quitaron, pero vengo llegando hace cinco minutos a Fórmula. Y leí en el Twitter de Joaquín López Doriga, el teacher, que integrantes de la CENTE bloquearon en la circulación en Avenida Universidad a la altura de Real Mayorazgo en Joco. Y me consta porque me tocó. Increíble. Pues no que la CENTE ya tiene todo lo que quería. Ya tiene educación de nuestros hijos y se siguen manifestando y bloqueando. ¿Ya consiguieron todo? ¿Qué pasa? No entiendo, no entiendo. Pero está bloqueado, así que si vienen para acá, tengan mucha precaución, por favor. Por favor, porque hay muchos, muchos problemas de vialidad. Les digo, una hora cuarenta y cinco me tardé en llegar de mi casa acá, cuando normalmente me tardo cuarenta minutos. Pero bueno, vamos a entrar con Facebook Live cambiando de tema, porque vamos a hablar hoy con mi queridísima Julia Salinas Duker, doctora en nutrición, sobre un tema importante, bebidas azucaradas. Pero ahorita se los presento. Vamos con nuestros amigos de Facebook Live. Por favor, tobón. Hola a todos nuestros amigos de Facebook Live. ¿Cómo están? Julia Salinas, por favor, aquí está. Ok. Ya la conocen, porque haces tus lives de repente. Ah, mis lives. ¿Qué días los haces? Los miércoles a las nueve de la noche. Todos los miércoles, ¿verdad? Un miércoles, sí, un miércoles, no. Sí, y no pierdes así como que gente, de que ya estoy, le toca, no le toca, no. No, siempre aviso antes. ¿Siempre avisas antes? Ay, pues que... De hecho, mañana toca. Mañana toca. Mañana toca con Julia Salinas, doctora en nutrición. No es nutrióloga, es doctora. Y tiene especialidad en nutrición, que eso es como que más guau, ¿no? Yo digo que es más guau. Este, pues fíjense que el tema del día de hoy va a ser bebidas azucaradas y los mitos de tomar agua. Ustedes toman bebidas azucaradas, les gustan estos juguitos. Yo creo que desde chiquitos nos daban el típico triangulito que aplastabas con el zapato. Y luego venían estos que te los tomabas por al revés, que se llaman fruits. Muchos. Bueno, hay muchos, muchos, muchos. Hoy en día te da más miedo dárselo a los hijos, pero todavía siguen tomando bebidas azucaradas. Ni uno. Muchísimo. Mucho, ¿verdad? Muchísimo. Cada día, cada día lo vemos más. Y digo, el error empieza desde casa, desde que... Les das. Les empieza a dar juguito de manzana porque, ¿por qué no le vas a dar agua al bebé? Porque crees que es saludable, ¿sabes? Porque te lo venden hasta muy lindo. Te ponen las manzanitas ahí en la publicidad y es juguito natural y... Pero tiene un titipucho de azúcar. Sí. La mayoría de todas estas bebidas que son, bueno, ultra procesadas o procesadas, no tienen, no tienen uno o dos ingredientes, ¿no? No es jugo de manzana y agua. Generalmente tienen conservadores, colorantes, saborizantes, químicos y si todavía te lo ponen adicionado con alguna vitamina, pues sí, claro. Pues sí, ¿pero qué? ¿Vitamina o cuánto tienen, no? Vitamina C o sí, tienen una cosita de nada. Sí. Pero para hacerlos parecer más saludables, pero realmente son bombas de azúcar que les empezamos ahora a los niños desde chiquitos y los adultos tampoco nos quedamos atrás. ¿Cuál es la función nada más del sabor? Porque no te quita ni la sed. Cuando tomas una bebida azucarada, ¿no te quita la sed? No te quita la sed. De incluso hasta, bueno, si son, si tienen mucho químico o si son refrescos, por ejemplo, bueno, te deshidratan incluso un poco más de lo que te puede aportar como líquido, ¿no? Para tus funciones vitales que el cuerpo realmente necesita. Bien dicen que estamos hechos de un 70% de agua. Ajá. Y esto es real. O sea, el agua va fluctuando en nuestro organismo a lo largo del día. No es la misma cantidad de agua que tenemos despertando que la que tenemos en la noche. También por eso pesas diferente. No es la misma ir a la naturóloga a las 9 de la mañana que ir a las 6 de la tarde. Exactamente. Y no es lo mismo pesarte recién despertado después de hacer pipipopo que después de comer o después de desayunar. Sí, claro. Y no es lo mismo después de hacer ejercicio porque pues también te deshidratas. Entonces, todos esos que se pesan en el gimnasio después de las pesas no les sirven mucho. Puro cuento, no les sirve. Ajá. Y ahí abajo, ¿cuánto de cintura? Pues no, no. Mucho es deshidratación. Ok. Entonces, hay que tomar en cuenta que tenemos que mantener ciertos niveles de agua en nuestro organismo para mantenerlo saludable porque el agua al final pues va a transportar todos los nutrientes, todas las vitaminas, todos los minerales, los carbohidratos, las grasas, los proteínas, todo lo va a transportar a las células. Oye, va a ser vida para el aparato digestivo porque si no tomas agua como que como se resbala toda la comida, ¿no? Exactamente. Es como un río que vas, mueve todo. Exactamente. Digamos que si nos vamos a la parte anatómica, nosotros tomamos agua, esta llega al estómago, bueno, pasa por el esófago, llega al estómago, llega al intestino y en el intestino, bueno, pues empiezan a absorber todos estos nutrientes en el intestino delgado y ayuda a mezclar toda la comida, obviamente en el estómago, llega al intestino, se absorbe todos los nutrientes y cuando llega al colon ya solo se absorbe el agua. El intestino grueso o colon ya solo se dedica casi a absorber mínimo de nutrientes y absorbe ya casi pura agua. Si nosotros tomamos muy poca agua, pues si de por sí se va a absorber junto con los nutrientes en el intestino delgado, lo suficiente, pues ya para llegar, cuando llega al colon y empieza a absorber, pues ya son bolas, ¿no? Las famosas bolitas de borrego. Y es por eso que la gente no va al baño, ¿no? El estreñimiento viene. Y te estreñes, y vienen las hemorroides, y vienen todos los problemas de incluso hasta cáncer de colon, ¿no? Se ha visto que las personas que toman suficiente agua tienen hasta un 5 o 10% menos riesgo de presentar cáncer de colon que las personas que no consumen suficientes líquidos. Y ya es, bueno, yo es costumbre, yo siempre traigo mi bote este con agua y le estoy Jenny, Jenny y estoy tomando agua. Yo creo que también tiene que ver mucho de la costumbre, ¿no? Es la educación, lo mismo que hablábamos al principio, cómo nos empezamos a educar a tomar agua y empecemos a educar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, a mí nunca me enseñaron a tomar agua simple. Ah, no, a mí tampoco, y no me gusta, ¿sabes? Y no me encanta. No, yo tampoco. La tengo ahí, no. Ajá, no me motiva, digamos. No me causa. Debes en cuando, igual cuando vas a un restaurante, al final pides, hay un vasito de agua sola como que para que. Para limpiar. No sé, para que ya. Pero que tú traigas tu botecito este lleno de agua sola, no, normalmente le echas algo. Yo generalmente trato de tomar, o sea, como me forzo a tomar agua y no me gusta el agua simple, tomo té, me gusta, le pongo una bolsita de té. Pues qué natural eres, yo le echo de los sobrecitos estos. Le puedes echar sobrecitos, pero pues volvemos a lo mismo de los alcorantes, los colores. Y te causan daño, a mí sí me da miedo, de repente me lo estoy echando y digo, hoy no me voy a dar cáncer esto por estarme echando, ya la diluyo mucho. Eso es muy bueno, o sea, diluirla mucho. Sí, la he hecho en lugar de, se supone que es para un bote de estos. Ajá, para un litro. Ajá, no sé cuánto tenga, pero yo hace cuenta que tengo dos y entonces la combino así y ya me echo dos con un sobrecito. Exacto. Y me sabe buenísima con mucho hielo, pero es en lugar de un sobre para una ocupo dos por el miedo de que digo, y capaz que sí que han dicho que hay ratas que les han salido bolas, digo, no vaya a ser, ¿no? No tanto, no tanto eso, sino que también nuestro paladar se va acostumbrando. Y mientras más azúcar usamos, sobre todo los alcorantes que ya lo platicamos alguna vez, pero mientras, mientras más químicos y más sodio, que es lo principal que tiene estas cosas, sal, y más cosas le metes a tu cuerpo, esos saborizantes fuertes. A ver, ¿esto tiene sodio? Sí. ¿Y el sodio te saca celulitis? Sí. ¿Y entonces si tomas esto, te sale celulitis? En exceso, sí. No, no inventes, ya va a tomar agua de jamaica. Agua de jamaica, té, o simplemente poner en tus botellas. ¿Pero por qué me dices esas cosas? Ya me vas a, ya cuando la pongas, ya me voy a deprimir. No, pues estos propios extractos, por ejemplo, el agua de jamaica está maravilloso, el agua de limón, o pones rodajas de fruta, pones la fresa, y le pones fresa y dos hojitas de menta. Ok, ya con eso. Y te perfume el agua delicioso y ya no te sabe. Exacto, o los sobrecitos de té. Una bolsita de té de manzanilla, puc, se le echa, si ya te sabe manzanilla. Pero no saben, no, a cada manzanilla no me gusta. O a hierbabuena, o a limón, o a té verde, o de canela. O sea, digo, hay té para aventar para arriba. Sí, prefiero, fíjate, porque eso de manzanilla me siento con cólico, no inventes eso. Te digo, le gano, ¿no? Por ejemplo, ahorita la guayaba que está en temporada, le puedes echar dos rodajitas de guayaba y se perfume el agua delicioso. ¿En serio? Una estrellita de anís, o sea, hay como muchas cosas, un poquito de canela. Y sin nada de azúcar. Sin nada de azúcar. O si le quieres poner un poquito de azúcar, está bien, pero lo ideal es no usarlo. O piña. ¿Qué? Miel, no, miel no. O sí, miel sí. Bueno, la miel y el azúcar engordan exactamente lo mismo. Ahí está, ya ves, Angie. La diferencia es que la miel tiene más vitaminas. Pero es igual, engorda es igual, y con la fruta, qué rica es la miel. O un pedazo de piña, qué rico. Un pedazo de piña. Ay, me encanta la piña. Fresa, sandía, la sandía también perfuma delicioso. Híjole, ya. Las hierbitas de olor de verdad, la menta, la hierbabuena. Bueno, nada más me acabo mi dotación como de 80 sobres que tengo en mi casa y ya le empiezo a echar jamaica. No, le pones un poquito. Vamos a ir a una pausa, déjame ir a una pausa comercial y regreso. Continuamos con la transmisión en Facebook Live. Hablando de mamá a mamá. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Estamos hablando de la hidratación con Julia Salinas. Ella es doctora en nutrición para quien nos acaba de sintonizar. Y estamos hablando sobre la importancia de tomar agua, sobre hidratarnos. Y yo te quisiera preguntar, mi querida Julia, porque mucho se habla de este tema. Sobre, son ocho vasos al día, mito o realidad. Y si todo el mundo requiere la misma cantidad de agua. No es lo mismo un niño de ocho años que un señor de 50 que pesa a lo mejor 120 kilos. No lo sé. A ver, explícame. Bueno, exactamente como bien lo dices. Mira, aquí yo traigo hasta mi tablita que te saqué. Luego te la mando para que la pongas en tus redes. Pero sí, o sea, no es lo mismo una persona que hace ejercicio, una persona que no hace ejercicio. No es lo mismo un adulto, no es lo mismo una mujer, no es lo mismo un hombre, no es lo mismo alguien que vive en Cancún y alguien que vive en la montaña, ¿no? Realmente el nivel de hidratación depende mucho de todas estas variables. Desde la edad, la actividad física, el clima, la altura, todo esto tiene que ver. Los ocho vasos de agua famosos, o los dos litros, que también dicen, se tomó como una medida estándar basado en una cantidad de agua que deberíamos tomar como mínimo. Como mínimo, sí. Exactamente, pero bueno, pues depende de todo, mil y un variables. Sí. Para ver qué tan bien hidratados o qué tan mal hidratados estamos. La verdad es que la mejor respuesta siempre es voltear al baño cuando hacemos pipí. Y ver de qué color está. Si está muy amarilla, o muy espumosa, o muy concentrada, o huele muy fuerte. Te falta agua. Te falta agua. Ah, mira. Entre más clara y transparente, mejor hidratada estás. Ok. Ahora, las personas que se exceden en el agua, que toman muchísima agua, no avientan muchas minerales de su cuerpo y también está mal porque es un exceso también, ¿no? Exacto, o sea, también es como la deshidratación, la sobrehidratación también es mala. De hecho, hay hasta un, hay un trastorno relacionado con la alimentación que se llama potomanía, que son las personas que están, tome, 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 tome agua todo el tiempo. Ajá. Y, bueno, principalmente al tener exceso de estos líquidos, pues no absorben, así como hablábamos que los nutrientes se ayudan a su absorción en el intestino gracias al agua, los, el exceso de agua, pues barre con muchos nutrientes. Minerales, fósforo, potasio, te dan calambres. Exacto, al hacer funcionar de más los riñones, al estar filtri, 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 pues se van también muchos otros, muchos otros componentes como los minerales, principalmente el potasio, como bien dices, y el dato clave de que, de falta. De que te está sobrando mucha agua a lo mejor es que te empiezan a dar calambres. ¿Y sabes por qué lo veo con los futbolistas? Que luego también están con los calambres, que deben ser por muchas razones. Sí, también por desgaste muscular. También les dan estas bebidas que son como con tantita sal. Con electrolitos. Electrolitos, todo ese rollo para evitarse los calambres. Exactamente. Oye, este, se habla de ocho vasos de agua, ok, dices tú que es una medida estandarizada. Dentro de estos ocho vasos de agua se podría incluir el café, el té, el consome de pollo, la sopita, todo esto que tiene líquido y que al final de cuentas, pues es agua. ¿Se incluye entre eso o es aparte de? No, sí se puede incluir, todo menos el café. ¿Todo menos el café? El café deshidrata, pero sí. Ah, llamo el café, no me digas eso. Por eso cuando vas al baño, o sea, cuando tomas mucho café estás yendo y yendo yendo al baño, porque al final es una toxina. Es diurético, ok. Es diurético y el cuerpo trata de eliminarlo y por lo tanto, pues, te deshidrata. Entonces, por cada taza de café que te tomes, te tienes que tomar dos de agua. Ándale, pues. Extras. Oye, pero dime una cosa, el café tiene también sus cosas, sus virtudes, ¿no? Sí, tiene sus beneficios. El chiste es no excedernos y no tomar más de cuatro tazas al día. Es que yo sin café no vivo, ¿saben? Si no me tomo el café, no puedo, no puedo, no, no, no. Sí, no, no, yo tampoco. Es una adicción, necesito mi taza de café a fuerza. Amo mi café mañanero, pero. Yo también. Pero sí hay personas que se toman hasta dos litros de café a diario. No, no, yo me tomo una o dos al día, no más. Y entonces dicen, creen que están tomando agua y no, el café deshidrata. ¿Sabes para qué lo hacen mucho? Para las dietas, para que se les vaya el hambre. Dicen, me tomo café y así como que engaño al cuerpo y no me da hambre. Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿No son más de cuatro tazas? Sí, es mucho, a veces mucha cafeína y todo. El té se hidrata, nada más hay que tomar en cuenta que hay distintos tipos de tés. Y si es un té negro, un té verde, un té blanco, un té rojo, de estos que son de la hoja de té, realmente, pues también tienen sustancias que pueden ser levemente estimulantes. Oye, hace rato hablaste de los tés para el agüita este en lugar de poner los sobrecitos. El té verde es algo que muchas personas toman que para acelerar el metabolismo. ¿Mita o realidad eso? No es realidad. Si aceleras el metabolismo, se hace adelgazar. Sí, pero igual no se recomienda más de un litro al día. Ok, ok. Y no es lo mismo el té verde que consigues en bolsita o el matcha puro, que es la hoja de té verde molida, a el té verde frappé que compras en estas cafeterías, que ya vienen con crema batida, rincorantes, o la concha de matcha. De té verde, ¡ay, sí, buenísima! O ya todo lo que viene en agua con matcha, que hay matcha manía. Es matcha manía. Yo veo con mis amigas, es un matcha, y no sé qué, todo el mundo pide matcha. Y la concha con matcha, sí, es verde. La concha con leche es muy rico, o con agua es muy rico, siempre cuando sea un matcha de buena calidad, y no le pongas azúcar, sino pues ya lo echaste a perder. Ya perdió el azúcar. Bueno, pero pues son cosas que normalmente, y más los milenias, ¿no? Ahorita los chavos es lo que ahorita ya, yo un matcha. Un matcha frappuccino. Sí, sí, te piden de todo ese rollo. ¿Cómo notas cuando hay deshidratación? Porque cuando son chiquitos te dicen que se les sumen los ojos, que sí lloran sin lágrimas, que sí las fontales, las humidas. Bueno, 25 mil cosas que como mamás aprendemos a raíz de que platicamos con especialistas o leemos esta información. Pero cuando eres grande, ¿cómo puedes saber? O sea, una persona que tiene la piel reseca, que se ve todo gris, se le ven los ojos así como rojos, ¿podría ser deshidratación? Es la imagen que da por lo menos. Sí, claro, labios partidos. Labios partidos. La boca blanca, la lengua blanca. O que se les hacen en las comisuras como reseca o como una secreción blanquecina en las comisuras, así como babita seca también. Sí, sí. Mocos muy secos. Híjoles. También la nariz se reseca. Pues es que todo, todo, todo. La mucosa, todo, todo. Exactamente. También, bueno, falta de concentración, dolores de cabeza. Y, bueno, en las temporadas, muchas veces decimos, o sea, es que en temporada de calor hay que tomar mucha agua, ¿no? También el frío deshidrata. Oye, muchas veces te aguantas por no tomar agua. Yo he visto personas de no toma agua porque si no voy al baño. Exacto. Y entonces dices, como no quiero ir al baño porque te vas a ir a carretera o porque vas a entrar al cine o porque te da flojera o en la madrugada. No me quiero parar. No me quiero parar al baño. Dejas de tomar agua. Dicen hasta las seis de la tarde. Pero imagínense que desde las seis de la tarde hasta las ocho de la mañana o siete de la mañana no tomar agua. Es muchísimo tiempo, ¿no? Hay una manera como de dividirlo que es, digamos, que en el día tendremos que tomar entre 30 y 60 minutos, cada 30 y 60 minutos, unos 250 mililitros de agua. O sea, que te tomaras un vaso al despertar abriendo el ojo. Puede ser un té o puede ser un vasito de agua. ¿El agua en ayunas te funciona? Sí. ¿Qué te ayuda? ¿Qué te ayuda? Eso de que el agua de limón con una pizca de bicarbonato en ayunas. O con una cucharada de aceite de oliva. Lo único que hace, no. O sea, eso de que las propias milagrosas del agua en la mañana, no hay ningún artículo científico. Mira, yo me la hace tibia con limón y una cucharada de esta coma de aceite de oliva que se supone que te limpia el intestino y que adelgazas. Hay otros que le ponen vinagre de manzana, pero tiene que ser vinagre de manzana orgánico y ya sabes. Eso no. No hay evidencia científica, digo. Lo que sí hace es que te ayuda a despertar el intestino. Ok. Entonces, digamos que... ¿Tiene lógica? Claro, qué rico que abre tu intestino y recibe un agüita tibia para empezar a funcionar. Vas al baño, lo cual activa el intestino. Eso sí es muy bueno. Ya todas las propiedades milagrosas que le quieren achacar no están, pero funciona para... Es muy diferente despertarte y tomarte tu agüita tibia o al tiempo, no sé. Te tomas tu agüita. Es muy diferente para limpiar el intestino a primero llegar y tomarte una concha o una torta de tamales y después... ¿Por qué? Porque cae en seco. Exacto. Cae en seco el alimento. Sí, despiertas a tu intestino y lo ayudas como que a decir buenos días, ya vamos a arrancar, a que se mueva lo que está atoradillo. El aceite de oliva, bueno, pues aporta grasas buenas. También las grasas ayudan a que resbale lo que está atorado. Entonces, el aceite de oliva, tú no estás peleada con una cucharada de aceite de oliva. Que no tendría que estar... Se lo puedes poner a tu ensalada en la tarde, o sea, no necesitas estar en el agua de la mañana. Bueno, pero para la mañana, para despertar el intestino no puede ser. Con tu agüita tibia puede ser un té de manzanilla y te funciona exactamente igual. ¿Y un café no? No, un café no. Es que normalmente es lo que hacemos. Yo me levanto luego luego y voy por mi café. Primero un tecito, un agüita tibia, por ejemplo. O agua natural, te tomas agua natural y después vas por tu café. Exactamente. Despiertan a su cuerpo y luego ya... Porque es muy agresivo, es mejor llegarlo loco a la cafeína. No, y en ayunas, la cafeína irrita, la gente que tiene gastritis, colitis, tampoco ayuda mucho. Bueno, pues te tomas un Yakulti ya con eso, te ayuda, pero bueno. Que tiene más azúcar que el Yakulti. No, claro que no, hay unos que no tienen azúcar. Ah, no, bueno, el Yakulti sin azúcar es una maravilla. Es una maravilla, la verdad que sí. Y tiene el Actovacilio escaseo y chirota, pero bueno. Eso es muy bueno. Bueno, y entonces seguimos platicando sobre esto. Este, es importante tomar agua, es importante hidratarnos, es importante que este... Los vayamos dividiendo. No se trata de tomar el agua de jalón tampoco. Eso de que voy a hacer ejercicio, entonces me tomo el litro de agua antes del ejercicio y otro litro de agua completo después del ejercicio. O sea, tampoco se vale. No, el agua tiene que irse tomando a periodos, a poco a poquito, a traguitos, para que el cuerpo le des tiempo de que lo absorba bien y lo procese. Esa es otra. Antes de dormir, también se recomienda tomarse un poquito de agua, un vasito, 150 mililitros. Ajá. Y este, y poco a poco le vamos a dar tiempo al cuerpo de que lo vaya, lo vaya asimilando. Ahora también hay frutas y hay verduras y hay muchísimas... Que son buenísimas, que ayudan, claro, que tienen muchísima fibra. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Continuamos con la transmisión en Facebook Live. Hablando de mamá a mamá. Bueno, pues ya regresamos y fíjense que tengo una llamadita. Dice aquí, este, ay, no sé cómo, no, no le voy a pasar el nombre. Dice, hola Gina, yo tomo café que es como tres o cuatro tazas al día y cuando voy al baño, pues literal hace, o con olor a café. ¿Por qué pasa esto? Pues precisamente porque el cuerpo está tratando de sacar todas estas toxinas del café. Y huele a café. La orina. Igual. Y si tomas cerveza, huele a cerveza. No necesariamente, pero sí hay ciertos alimentos que le dan un olor característico a la orina, por ejemplo los espárragos. ¿Ah, sí? Sí, generalmente cuando uno come espárragos. Huele a espárragos. La pipí tiene un olor muy característico, entonces es parte de las sustancias que tiene. Oye, amiga de redes que me pusiste, ¿sabes qué? Que ya no tomes tanto café, porque además no está bueno, no te vas a estar muy, ¿no? Súper estimulada y bueno, ya sabes, por cada de café, dos de agua. Ok. ¿Para que lo elimine? Para que el cuerpo, sí, y no te deshidrates tanto. Y no te deshidrates tanto. Bueno, este, entonces creemos que la hidratación es importantísimo y se nota. ¿Te puedes morir? ¿Te puedes morir por estar deshidratado? ¿Se cree que es algo que, pues, le das otra vez agua a la persona y se vuelve a hidratar como si fuera algo, no? ¿Te cuesta trabajo? Claro. ¿Es todo un tema? O sea, una persona deshidratada, clínicamente deshidratada en este estar, y bueno, la rehidratación es todo un proceso y por eso en los niños es tan peligrosa, porque hay que hacerlo poco a poco. Hay que, hay que, se pierde el equilibrio entre sales, electrolitos, minerales, y todo esto, por ejemplo, que dicen, cuando estás crudo, tómate un agua mineral, ¿no? Hablas del agua mineral, exacto. Exacto, porque el agua mineral, bueno, pues sí tiene sales, y tiene electrolitos, tiene magnesio, tiene cloro, tiene otros, otro tipo de sales, que no es lo mismo un agua, un agua normal, con agua de filtro, con agua embotellada. De hecho, hasta las mismas aguas embotelladas, cada agua sabe diferente, no sé si lo has fijado. Sí, claro, sí, claro. Porque cada agua tiene su receta de, de minerales y de, de, de nutrientes que le ponen, es que es agua, ¿no? Pues sí, pero si le pones un poquito más de sodio, un poquito menos de calcio, todo esto va variando las restas de las aguas, y de las aguas minerales, la gracia es que, bueno, salen de, de, de manantial, ¿no? Ajá. Ya vienen con esto. Sí, se ven diferente, claro. Ya vienen con sodio, con magnesio, con todo esto, pero, eh, al hecho, el hecho de tener burbujitas, el hecho de ser bebidas carbonatadas, tampoco es bueno tomarlas en exceso, ¿por qué? Porque el bicarbonato, bueno, el carbonato, las burbujitas que tienen, para asimilarlo al cuerpo, neutralizarlo, como cambia un poquito el pH, empieza a jalar un poquito de calcio. Ah, y menos cuando se hacen la menopausia, o esas climaterio, menos, pues de por si te hace falta. Exactamente, porque te descalcificas, o si tienes tendencia familiar a hacer cálculos renales o a piedras en el riñón, etcétera. Entonces, esa no es buena. Bájenle a las aguas con burbujitas, tanto al agua mineral como a los refrescos, que obviamente, bueno, pues son. No, pues sí, los refrescos, digo, no, no, no hay que satanizarlos, pero bajarle, ¿no? A lo mejor vas a una reunión o algo, te vas a un refresco, digo, tampoco hay que ser tan drástico, pero hay gente que su alimentación es a base de un refresco familiar diario, entonces yo creo que eso es lo que está mal. Exacto, mejor aguas naturales, aguas de frutas. Y hablabas al principio de la entrevista sobre esta parte de que son hábitos, que a ti no te enseñaron a tomar agua sola, a mí tampoco. Bueno, yo les voy a decir una cosa, que tampoco creo que sea la mejor agua, pero mi papá tenía un garrafón de estos de barro, y era deliciosa el agua, porque yo me acuerdo que yo iba y le robaba, la tenía ahí en su cuarto, y me acuerdo que yo cuando quería tomar agua así riquísima, llegaba y le volaba el vaso y me lo tomaba hasta en vaso de barro. De barro, claro. Y el agua te sabe deliciosa, pero luego dijeron que ya no, que por los minerales que suelta el barro, que no sé qué, pero el agua que te tomas en una garrafa es más fresca y sabe más rica. Sabe, se mantiene fresca, como bien dices. Sí, es deliciosa. El tema fue ahí que tenía un poco de plomo, que se usaba plomo a la hora de hornear el barro y la cerámica y esto, y que el agua se podía contaminar. Pero ya no, ya le ponen recubierta. Pues habría que buscar, digo, las jarritas de pueblito yo creo que siguen siendo. Porque yo creo que las que venden en la carretera todavía las siguen haciendo igualitas. Yo creo que las siguen haciendo igualitas. Y ya si te las hacen ya en un lugar así muy fifí. Ya no sabe rico. No, porque ya le ponen un barniz de no sé qué para qué plomo, entonces yo creo que lo rico es el plomo, yo creo. Porque a lo que te sabía fresca el agua. Era deliciosa, o es deliciosa el agua de jarra de barro. Hay que buscar un equilibrio en todo, ¿no? Es como decías, con el refresco. Ok, si los jugos, evitar darles jugos antes de los dos años a los niños. Ajá. Evitar consumir refrescos en la mesa la mayor parte del tiempo. Porque te acostumbras. Te acostumbras. No educar con el refresco, con el juito, con la lechita, con chocolate, con todas estas cosas. Es mejor darles el vaso de leche normal con cocoa, o darles sola, o si les gusta, con unas gotitas de vainilla a lo mejor. Pero tratar de no saborizar, o darles alimentos en exceso, o darles colorantes en exceso. Que los niños no puedan, bueno, digamos que incorporar a su vida futura. Igual las bebidas estas para deportistas, todas estas aguas para rehidratar, con sales minerales, con todo esto, los sueros. Usarlos, pero solo en el momento, digamos, en el momento adecuado. Ok, ok. No, no es de, a mi hijo hizo fútbol 10 minutos y le doy su bebida rehidratante. No, no, no. Y además te digo, yo creo que sí es mucho de costumbre. Porque si te acostumbran de chiquito a tomar agua sola, hay gente que dice, no, a mí nada más dame agua sola. O sea, le agarran el gusto al agua. Le agarra su gusto. Pero uno como mamá dice, ay, no le vas a ver a nada. Es como cuando le haces las papillas a los niños. Como, ay, no, échale cilantro y échale el salecita y el consome de pollo para que le sepa. Y las papillas gustativas de los niños se van acostumbrando a eso. Y entonces cada vez piden más sal o más, este. Azúcar. Exactamente. Y ese es el problema, que te vas acostumbrando. Mientras menos condimentemos, mientras menos químicos, mientras menos cosas agreguemos a nuestra alimentación. Y más a la de los niños, pues mucho mejor. Sobre todo los primeros dos años, que es cuando se forma este paladar. Ya existen muchas opciones en el mercado. Ya existen tés, tizanas, lo que hablábamos. La hoja del té verde, las tizanas, las infusiones. Entonces, eso sirve. Todo eso puede ser. Oye, tu mamá te está viendo. Dile hola a tu mamá. Margarita. Hola, madre. Hola, Margarita. Hola, madre. ¿Cuándo vienes? Ya te extrañamos. Ya no quiere venir, ¿verdad? No, sí. Qué mala eres. Ella feliz de la vida de venir. No es cierto. Nunca quiere venir. Dios la perdona. No, te mando besos, Margarita. Oye, Laura dice, ¿qué tan bueno es el agua que le ponemos abajo de la jarra? Unos imanes. ¿Qué tanto nos sirve? Bueno, en la vida había escuchado que le pusieras imanes abajo de la agua. ¿Para qué sirve eso? Que además de que traen unas piedras y traen plata y traen varias cosas, bueno, filtran el agua y traen unas piedras como imantadas. Dicen que, bueno, el hecho de que se filtre el agua sí sabe mucho más ligera. Es un agua muy ligera. Es un agua con, digo, el filtro, el proceso de filtrado es muy bueno. El hecho de que se imante o no se imante el agua, la verdad es que no cambia mucho su composición, es, digamos, más fácil de absorber, pero el cuerpo la procesa igual. Tampoco es la panacea, la gran cosa. El filtro es un muy buen filtro, o sea, quita toxinas, quita bacterias, quita todo esto. Ya el hecho de que tenga imanes y pedritas con plata y esto, digo, ayuda un poquito a que el agua cambie un poquito de sabor, que es un poco más ligera y que el cuerpo la procese bien, pero sigue siendo agua. Sigue siendo agua al final de cuentas. Exactamente. Igual el agua, este, que luego vamos a escuchar, aguas alcalinas también, que ahora están muy de moda. ¿Aguas alcalinas? Aguas alcalinas. Oye, luego te cuestan carisísimas. Sí, son mucho más caras. Estoy hablando que una botellita de agua alcalina te cuesta alrededor de 25 pesos. Y hay más caras, ¿eh? Hay más caras. Y no hay médicamente ningún estudio científico que diga que un agua alcalina te va a ayudar a rehidratarte mejor. Oye, es más bluff eso. Cuando vas a los restaurantes te dicen agua X natural de esta, o te ponen el agua, este. Del vaso. No, 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 agua del vaso, o sea, bueno, o la botellita. Mira, te pueden dar agua del vaso que van con su jarrita. Agua de la normalita que te cuesta, ¿qué te cuesta? ¿Cuatro pesos? ¿Cuánto te cuesta una botellita chiquita? No sé cuánto cuesta una botellita chiquita de agua. En el súper como cinco pesos, en el restaurante como doce. Vamos a poner cinco pesos que te cueste una botellita de agua. Entra. O sea, pero hay unas que te venden así que dices que francesas o no sé qué, que es Vilagua, y que te las venden en sesenta pesos. Dices tú, ¿una botella de agua sesenta pesos? Es lo que platicamos. Cada marca tiene su propia receta. Las que son de manantial obviamente son más caras porque ya salen, pues salen de la naturaleza así, viene de los Alpes suizos. O sea, en México solo hay una marca que tiene o dos marcas que tienen agua de manantial tal cual. Ajá. Pero, pero digo, tampoco, tampoco es que sean más puras ni que te vayan a tratar más. No, nada más es si la quieres probar un día para darte el gusto de decir, tomé agua de los Alpes suizos. Agua súper fifí, pero realmente. Más fifí, y agarras tu misma agua, agarras y te quedas con la botella y la rellenas y la sacas. Ya para que no. Pero realmente es lo mismo, nada más es. El agua llega al intestino y funciona exactamente igual. Y hay gente que dice, es que si no tomo de esa agua, me enroncho, me siento mal, me cae pesado, me inflamo. Hay aguas, cambian, cambian las recetas. O sea, si hay aguas, por ejemplo, yo, yo he hecho el experimento con distintas aguas embotelladas. Sí. Y hay unas que me caen mucho más pesadas que otras. O sea, ¿te inflamas? No me inflamo. Sí, sí. Simplemente me lleno más rápido, como que me cae más pesada. Pues está bien, para que no comas más. Sí, claro. O sea, dime cuál, para llenarme más, porque tomas agua y entonces ya no vas a querer comer. Yo lo, yo lo constaté cuando me tocó hablar con una marca de aguas, precisamente, y me decían, es que sabes qué, si hay, yo le decía, ¿por qué? Sí, es la misma empresa. Sí. Un agua sabe distinto que otra. Meijanos que cada agua tiene su receta. Bueno, ¿y sabes qué? Que también te sabe diferente hasta los refrescos. Si están en lata o si están en botella de cristal. Te sabe diferente. O si vienen de los dispensadores, ¿eh? Te sabe diferente. Ay, ya nos cortan, dame un contacto. Bueno, Julia Salinas Duker, en Facebook, doctora Julia Salinas Duker. Ajá. En Twitter, Julia Salinas Duker. Julia Salinas, perdón. Puro Julia Salinas Duker. Sí, en Antojo Diabólico en Instagram. En Instagram. Y en YouTube también los videos. Y mañana tendrás tú. Y mañana tendrás tú. Exacto. Hoy empiezo con mi taller de mamás. Ok. Ay, de veras. Rápido, rápido. En Instagram, busquen información, taller de mamás. En Instagram, en Antojo Diabólico, lunch, niños que no quieren comer, niños chiquitos, primeros alimentos y niños de uno a tres años. Ahí está. No me cortes, Daniel, ya. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos ya de regreso. Seguimos hablando de mamá a mamá. Y fíjense que estamos aquí para hablar de un maravilloso libro. Está aquí conmigo Esmeralda Campos. Ella es psicoterapeuta. Aquí le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Esmeralda? Muy bien, Gina. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar efectivamente de este maravilloso libro que escribió Mariana Rismond. Rismond. Ok. De la editorial Fineo. Ajá. Es un libro para leer con los hijos de qué edad porque son letras grandes. Me supongo que es para niños chiquitos. Es un libro que está dirigido efectivamente a niños pequeños. Es un libro para que la mamá tenga la oportunidad o el pretexto, más bien, de poder expresar cariño que puedan sentir con sus hijos. En realidad, la historia está escrita a través de una poesía que puede ser tal vez diferente a otras formas de escribir. Y el libro habla sobre la espera del bebé y la alegría del nacimiento y de todo lo que la mamá tiene en expectativa en el nacimiento y todo lo que se espera por conocer. O sea, esto sí va como que para muchas mujeres que están esperando un bebé y bueno, para prepararse. Un poco. Y un poquito con ellas y bueno, ya cuando nace el niño yo creo que también es una forma de decirle. Yo así me sentía cuando estaba embarazada de ti y platicarle un poquito sobre diferentes cosas. Es un cuento al final de cuentas. Así que al final de cuentas. Es un poco la historia, la experiencia de la mamá desde el momento en que está esperando al bebé, en el momento en que nace y lo que ha ido aprendiendo junto con él a lo largo del crecimiento del niño. En donde la base principal es el amor, ¿no? Y que es tan importante, ¿no? Como, perdón, como psicoterapeuta, tú lo sabes, el demostrarle a nuestros hijos cuánto los amamos desde que son chiquititos, ¿no? Desde que están en nuestro vientre. Sí, Gina, de hecho es la base de la autoestima, ¿no? Y sabemos que la autoestima se va formando día a día en esta retroalimentación, vínculo madre-hijo, bueno, también el papá, pero principalmente la mamá. Y es por eso que me parece que es un libro altamente recomendable, ¿no? Es un libro que puede parecer muy sencillo, pero que en el momento en que se le despierta sentimientos, despierta emociones y tal vez despierte la importancia de algo que tan cotidianamente se vive como decirte quiero y no decirlo a veces, ¿no? Sí, que a veces tú das por hecho que la gente sabe, en este caso tus hijos saben que los quieres, ¿no? Lo das por hecho, pero si no lo dices y no lo expresas y si no lo demuestras, pues ellos pueden decir, mi mamá no me quiero, mi papá no me quiere, ¿no? Y además cuando son chiquitos que necesitan reforzar ese tipo de emociones y sentimientos. La historia narra un poco incluso los tropiezos, ¿no? Y los malos momentos. Que puede vivir una mamá con un hijo y que eso no significa que el amor se vaya, sino que es parte del aprendizaje, poner límites, el poder decir no, el poder reconciliarse, el poder hablar incluso de los errores y aprender de ellos es parte del amor. Sí, claro, claro, pero creo que es importante el que nosotros como padres podamos entender esta parte de una forma natural de vida, ¿no? Antes se creía que entre más rígido fueras, eras más autoridad y no tenías que demostrar amor, porque si no, entonces, pues se perdía esta conexión con tus hijos y estas reglas, ¿no? Sí, y creo que no está tan peleado con esa idea si sabes medirlo. O sea, sí creo que es importante poder marcar también los límites, poder marcar los errores, poder marcar los aciertos, ¿no? No necesariamente con agresión, pero sí es importante que el niño aprenda que hay cosas que son permitidas y hay cosas que no son permitidas y que eso también es parte del amor. Del amor. Este, ¿de dónde es esta autora? Esta autora es española. Ajá. La editorial es una editorial nueva en México, ajá, y por eso no está aquí, ahora ella, ajá. Por eso dijiste, ahora estoy yo. Ahora estoy yo. Representándola. Es una, es una escritora y dibujante. Ok. ¿Ah, ella también hizo los dibujos? Sí. Oye, es que a mí me encanta, yo siempre lo he dicho aquí en el programa que me encantan los dibujos, pero como que te lleva a tu infancia. Y hay unos dibujos que, que debe ver hasta una psicología del dibujo, ¿no? Para que llamen atención no solamente a los adultos, por supuesto que a los niños y que tengan colores alegres y que tengan las caritas de los muñequitos también agradables. Y este libro creo que cumple con todo eso. Es un libro que yo me imagino que también puede ser utilizado en las primeras lecturas de los niños cuando empiezan a leer, por el tipo de letras, por el tipo de dibujos donde se pueden interesar. Y creo que algo muy importante es la fantasía, ¿no? Los niños cuando empiezan a ver estas imágenes, empiezan a fantasear sobre su propia vida, ¿no? Es parte de la infancia. Sí, y además la fantasía también les permite entender muchas cosas de la vida cotidiana que a veces no son fáciles para ellos. Los libros, los cuentos de hadas, por ejemplo, que este no es un cuento de hadas, esto es algo más, más real, más, más, más actual. Pero son lecturas que permiten al niño reflexionar sobre lo que él va pensando y lo que va creando día a día. Las lecturas son muy importantes por eso para los niños, ¿no? Y si a los pequeños se los leen los papás, los familiares cercanos, la gente con la que conviven, los maestros, en la escuela, entonces se vuelve un vínculo más estrecho porque permite hablar sobre el contenido. Oye, y que este vínculo, este vínculo se forma en la infancia, ¿no? Ya lo que no hagas en la infancia difícilmente lo recuperarás en la vida adulta. Si no eres un papá presente y una mamá presente que esté con tu hijo, que le demuestres el amor, este que le leas un cuento, que estés ahí con las buenas y con las malas, pues ya difícilmente cuando entren a la adolescencia o algo te estarán platicando o se acercarán a ti para que te verán como una parte fuerte en su vida, ¿no? Sí, efectivamente son los primeros años donde se establece la comunicación, donde se establece el vínculo, donde se establece esta forma de relacionarte con el niño. Y aunque puede parecer muy sencillo y muy cotidiano, como decía hace rato, poderle decir a alguien te quiero, no es tan fácil. No, no es tan fácil. Ni expresarlo ni decirlo. Sí, no, no, no. Hay gente que le cuesta mucho trabajo y no puede, no puede hablarlo. Y es fría. Y creo que la educación de los hombres se da mucho eso, ¿no? Creo que las mujeres somos más verbales, somos más francas en ese sentido, en el sentido emocional. Y los hombres, no, por la educación, nada más, ¿no? Entonces creo que es importante hablar con nuestros hijos de este tema. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el Fondo de Cultura, en el sótano. Y en la página también se vende, es en www.editorialfineo.mx. Ok, bueno, pues ahí está para todas las personas que quieran conseguir este libro, que me imagino que además de, ¿es el primer libro, no sabes? ¿O tiene otros? Tenemos varios de diferentes temas, por ejemplo. ¿Pero de la autora son diferentes? Ah, de la autora hay varios, solo traigo este. Solo traigo este, pero tiene otros libros. Sí, tiene otros. La pueden buscar como Marianne Richemont. Así es. Y seguramente encontrarán muchos libros que te dejen, pues, valores, me supongo que eso es lo que ya. Sí, lo interesante de este editorial es que está manejando temas actuales en sus historias, ¿no? También traes otro por ahí que luego nos platicará, se llama Paulina, ¿es una gallina o qué? Sí, es una gallina. Este habla sobre la pérdida de memoria en los adultos. Híjole, es que triste, es esta fuerte, ¿no? La verdad, el Alzheimer y problemas como la memoria. Tenemos abuelos, tenemos a veces papás jóvenes que también ya empiezan a tener sus problemas. Entonces, si la editorial maneja varios libros sobre sus conceptos. Bueno, pues, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Esmeralda Campos, ¿verdad? Sí. Campos, ¿quieres darme alguna página de internet o algo, un contacto de la misma editorial o de dónde? Mira, tenemos un, nosotros como psicólogos, bueno, yo como psicóloga pertenezco a un grupo de psicólogos y dentro del grupo de psicólogos tenemos un teléfono donde damos atención, se llama Red Clínica. Ok. Es una red que atiende depresión, pérdida. Ok. Y les voy a dar el teléfono. Ok. 55-10-68-73-44. Ok. Muchas gracias. Gracias, gracias, Esmeralda. Ya nos vamos, les mando besos. Gracias, Angie. Gracias, Dani. Gracias, Tobón. Gracias, Javi. Gracias a ustedes. Se quedan en Grupo Fórmula, la mejor opción. Y que lleguemos con bien a casa todos. Cuídense mucho. Bye, bye. Únete a nuestras redes sociales. Twitter, Gina Ibarra-Mamá. Fanpage, Gina Ibarra-TV. Instagram, Gina Ibarra-Radio.